Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Club Deportes TV, yo soy Jorge Iturral, les damos la bienvenida hoy que es lunes 24 de mayo de 2021, estamos transmitiendo desde Austin a todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales, no se olvide clubdeportes.com, ahí es donde nos ve directamente y de ahí ya se puede ir a Instagram, a Twitter que Twitter es arroba clubdeportes y también puede seguirnos en Facebook para enterarse de todo lo que son las notas del mundo del deporte y pues le doy mi Twitter de una vez que es arroba jorge iturralde, también le voy a dar el de mis compañeros que es arroba calbert57 en Twitter y arroba archbell también para que lo sigan y bueno pues hoy tenemos un programa que de una vez vamos a presentar a los compañeros de la mesa de este día, Gerardo por ahí nos estás moviendo perfectamente bien, ahora sí, bienvenido Carlos Albert, ¿cómo estás? Muy contento de estar como siempre contigo, con Archie, con toda nuestra audiencia, este hay muchos temas que platicar, así es que a los que nos gusta esto pues qué mejor que sentarnos con buenos amigos. Perfectamente bien, bienvenido Austin, esta es tu casa Carlos y bienvenido también Archie. Pues cómo están, todo bien, todo bien por aquí, sí, listo para hablar sobre muchísimas cosas, el fútbol, el fútbol no para ¿no? Así que adelante. Claro que sí, también tenemos en la línea, ahorita en unos minutitos lo vamos a presentar, ya nos conectamos con él, a Sebastián Herrera que es nuestro corresponsal de Austin FC, que por cierto señores, Carlos Archie, bueno Archie ya te enteraste, Carlos se va a enterar apenas en este momento, a partir de la inauguración del estadio de Austin FC, el 19 de junio próximo, vamos a contar con un estadio al 100% de su capacidad, vamos a tener gente ya en el estadio, Carlos ¿cómo ves? La verdad me parece que todavía es muy arriesgado, tanto, pero cada quien sabe cómo está manejando sus pandemias, los gobiernos, etcétera, yo no vivo allá, no tengo ni idea, me da gusto porque creo que es un nuevo estadio, creo que tener al 100% de su capacidad lo va a hacer vibrar, lo va a hacer muy emocionante, pero como aquí todavía andamos en algunas zonas medios con problemas, creo que me cuesta el trabajo todavía entenderlo. Pues mira, platicamos, hoy en la conferencia de prensa habló el manager, perdón, el presidente del equipo, habló una autoridad de lo que fue el departamento de salud de Austin y también el alcalde, el alcalde también tuvo la oportunidad de hablar, esto es como va a pasar las cosas, van a dejar entrar 20 mil 500 personas, pero va a haber la restricción de que todos van a usar la máscara, yo te cuento algo Carlos y no sé si Archie lo has visto, pero aquí ya la gente ya no está siendo tan estricta con la cuestión de las máscaras, las máscaras, estuve en unos restaurantes el sábado, en una obra de teatro el mismo sábado y ya la mitad de la gente no andaba con máscaras, no sé si Archie hayas percibido lo mismo. Espera, espera, espérame, espérame, la noticia es que estuviste en una obra de teatro. Por supuesto, no te digo que era la obra de teatro, porque. Esa es la noticia, la de máscara, que Jorge es un hombre de couturra, ¿no? Sí. Por supuesto que sí, nos invitaron a una obra de teatro y sabes que te digo, en la parte, nosotros llegamos con nuestra máscara, yo fui con mi hija y cuando llegamos allá, a la hora de entrar, ya vimos que adentro ya no tenían máscaras, o sea, ya la gente ya estaba tranquilamente, que no importa, ¿no? Porque, digo, ya a nosotros, yo ya estoy vacunado de las dos dosis, mi hija no ha tenido, pero mira, aquí está lo que es, lo que es, él es el alcalde de la ciudad, ahí estaba diciendo exactamente que están muy contentos, Archie, yo veo esto como, yo sé que Carlos dice que no es tiempo, yo lo veo como que sí, como que ya estamos a la hora de, pues de abrir, ¿no? Ya es tiempo. Pues, yo creo que la, hay una diferencia, pues la gran diferencia es que Austin es una ciudad donde la gente sí, que ha hecho un gran esfuerzo para vacunarse, así que yo diría que la mayoría de la gente, de la población, de adultos aquí en esta ciudad, que sí, que están vacunados. Lo que pasa es que ahora sí, los chicos, ¿no? Los niños se están vacunando también, por ejemplo, yo tengo una hija, 12 años, y ella ya recibió la primera dosis, y el 3 de junio va a recibir su, su segunda, y va a ser, va a ser vacunada, así que bueno, yo creo que para este, este primer partido en casa, el 19 de junio, que, que bueno, que, que lo veo posible, bueno, ya que también, yo creo que ayuda que, que está afuera, ¿no? ¿No? Todavía para los eventos que están, por ejemplo, en una, en un teatro, como, como, como haces tú, Jorge, o. No, no. El cine, o las cosas así, que adentro, yo no me, no me siento tan cómodo en cuanto a, al estado de, de mi hija, de, de mi hija, porque todavía no está completamente vacunada, eh, pero si, si todo el mundo está afuera, eh, en el ARRE, en el ARRE fresco y, y todo eso, me, me, me parece bien, y me parece muy bien que la gente, la gente está volviendo, ¿no? A, a, a los estadios, a los eventos de deporte, por ejemplo, vimos en, en el torneo de, de golf, que ganó Phil Nicholson en, en Carolina del Sur, que hubo mucha gente, ¿no? En ese torneo, así que yo, yo veo que la gente, por lo menos, en, en, en Texas, en Austin, y bueno, en, en, en muchos del país, se están vacunados, y sí, es, 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 ¿sabes qué pregunté? Así, así, así es posible volver a, a ver, el deporte. Archie, preguntamos, yo pregunté ahí a la persona de, de salud, que, que, ok, si está muy bien, pero qué va a pasar con los niños, dice que para, eh, quizá para junio, imagínate Carlos, ya no estamos hablando de deportes, pero dicen que quizá para junio ya se empiezan a vacunar de seis años para arriba. En junio. En junio. Espectacular, espectacular. Nos vamos a estar olvidando de la pandemia en unos meses, y, y, y qué bueno, ¿no? La verdad es que qué bueno que ya, este, esté pasando eso. Pero vámonos al fútbol, vámonos al fútbol, después de, eh, nuestro sexto partido, eh, jugando, ahora se jugó en Nashville, eh, el equipo de Austin vuelve a perder. Madre. Ya son cuatro partidos, pero, pero malísimo, eh, malísimo. Malísimo. Malísimo, malísimo. Este, este partido, yo creo que fue el peor que tuvieron. Sí. El peor que han tenido, porque no hubo actitud, se ve el equipo partido, no hay esa, esa, esa conjunción, se ve muy raro el equipo. Hay quienes, no sé si tú viste, Archie, que este, hay quienes dicen que ya, en Twitter, eh, que ya quieren que, que, que vuelen la cabeza de, son seis partidos, son seis partidos, pero quieren que ya vuelen la cabeza de Josh Wolfe. Eso me gusta, por la gente, hay, hay, hay pasión, ¿no? Hay pasión entre, entre la gente, entre la, la ficción de, de Austin, sí, me parece un poco demasiado temprano, ¿no? Para pedir la, la cabeza de, del entrenador, Josh Wolfe, pero. Es que, es que no han jugado bien, eh, han tenido un par de partidos bien, pero, pero la, la, y vamos a conectar a Sebas, a ver si tienes por ahí, Gerardo, ya que este, tenemos en la producción hoy a Gerardo López, a Sofía y a Justin Simons, eh, están ahí en la producción ayudándonos. Leo, te mandamos un saludo hasta tu casa porque te, te operaron el día de hoy, esperemos que te recuperes pronto. Vamos a ver si nos puedes conectar a Sebastián. La, la cuestión de, de, de lo que es la necedad, Archie, de meter, eh, algunos jugadores que no están funcionando de titulares. Sí. Eh, de darle y darle minutos a redes que no está. No, 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 no. Aturra ni Josen. Carlos, por ejemplo, el equipo no, no pude dar tres pases, eh, seguidos, consecutivos en el partido. Fue una pésima imagen de fútbol. hablando sinceramente lo que me encanta me encanta oírlos sobre todo a Jorge decir que es parte del equipo no estoy acostumbrado a que el periodista se ponga un uniforme pero yo sé que así lo hacen pero les quería yo preguntar honestamente la calidad del equipo de Hosti en su primera temporada ¿es una calidad promedio o está por abajo del promedio? me parece abajo del promedio para mí desde mi punto de vista es así él tiene el sueldo no es el sueldo más barato es el segundo más barato de la liga hay buenas piezas pero como conjunto como colectivo falta mucho yo vi tantos errores anoche por ejemplo no pudo jugar desde atrás desde el medio del campo hacia arriba tenía que saltar líneas y no pudo fue fue muy muy mal el partido no tuvo ni siquiera un buen momento en el partido jugar como el antiguo gringo ¿no? digo con todo respeto de punta y para arriba nada más llegaba la bola y vamos para arriba Sebastián bienvenido ¿cómo estás? hola buenas noches primero que todo Jorge un abrazo allá al estudio también a Arch a Carlos un gusto estar aquí y bueno sí como como dices perdón una vergüenza lo del equipo quiero retomar el tema de la necesidad de Josh Wolfe de meter a Danny Housen el número nueve que no aporta absolutamente nada seis partidos sin marcar un gol no asiste no retiene el balón no jala la marca y aparte pierde el balón en el gol de los TNFC la verdad que es una vergüenza que siga entrando de titular teniendo jugadores tan dinámicos ahora otro tema que me preocupa es la defensa los centrales son lentísimos y lo hemos visto sobre todo en estos tres partidos que se pierde consecutivamente entra luego Julio Cascante y en el gol le da la espalda al balón Don Carlos lo podrá decir es un principio básico del fútbol es una vergüenza la defensa de agua de este equipo verdinegro y bueno yo sigo retomando que creo que el Austin jugaría mejor con una formación cuatro, tres, uno, dos teniendo a Cecilia Domínguez como falso nueve para que pueda aportar al medio campo que como dice Arch no se ve química juegan al balón largo y tampoco les funciona absolutamente nada y la próxima jornada contra Seattle que tiene poder ofensivo con Rui Díaz que conocemos de su calidad se va a sufrir verdaderamente mucho pero bueno señores un tema que les quiero poner en la mesa Josh Wolfe al minuto ochenta y nueve estaba recogiendo sus cosas para irse por Dios a un gol abajo todavía en vez de mandar no sé al central a rematar lo que quieras estaba completamente resignado y para mí esa es una falta de respeto para el equipo que se tiene que reprobar sabes que yo también lo noté en la conferencia de prensa tú estabas ahí Archie mal desencajado Josh Wolfe como que los jugadores no le hacen caso como que cada quien llega a ser entra y hace lo que quiere o bien no le entienden porque a lo mejor eso puede ser la palabra no le entienden quizá y no es que estén siguiendo ahora Cecilio Domínguez dices para que pueda hacer el enganche el enganche de que ha hecho Cecilio Domínguez en seis partidos bueno en cinco partidos porque en uno tuvo la fortuna de marcar dos goles pero Cecilio Domínguez partido tras partido qué tipo de colaboración ves tú que se pueda reflejar en el resultado José sí yo creo Jorge que es el único jugador pero tampoco tiene cien o sea no tiene cien fallas en un partido porque no no le llegan los balones pero bueno se fue Sebas se asustó no le llegan los balones al chico el volumen te escuché hablar acerca de Cecilio Domínguez y luego se me cortó sí Cecilio Domínguez no ha jugado como debería siendo uno de los jugadores franquicias pero honestamente creo que es el único que puede aportar algo diferente no lo ha hecho pero conocemos su capacidad y lo puede hacer está en la posición equivocada arriba como delantero como extremo se pierde totalmente tiene que asociarse con el medio campo y empezar de atrás hacia adelante a crear fútbol otra cosa para que Cecilio pueda aportar este dinamismo y esta creatividad tiene que tener un número nueve que se sepa asociar que se bote que se mueva como lo puede ser Kekutamané como lo puede ser Gallagher como en su momento lo es Jared Stroud Danny Housen no entiende a sus aleros no entiende a su medio campo y creo que Cecilio Domínguez en esa posición claramente con una delantera renovada puede ser el único hombre que aporte algo diferente para tratar de crear algo diferente en tres cuartos de cancha para el BFC Hay una falta de conexión en este equipo y bueno para explicar mejor sobre todo a Carlos que este entrenador de Austin FC Josh Wolfe es la primera vez que dirige un equipo como director técnico como entrenador es su primer año su primera experiencia como entrenador así que todo es nuevo para él es un nuevo equipo una nueva franquicia es un nuevo grupo no todavía no se conocen bien no se entienden bien pero ahora vemos ahora estamos viendo que que Josh Wolfe como entrenador en su primer año ahora sí está tiene que afrontar estas dificultades y va a ser muy muy difícil ¿no? yo creo que el hecho que el equipo apostó por un entrenador que nunca ha tenido la experiencia de entrenar de dirigir un equipo yo creo que fue un riesgo y la verdad es que sin esa experiencia ¿no? de entrenar un grupo yo creo que se está en los partidos Archie ya no se trata aquí de entrenar al equipo se trata de que la actitud de los jugadores con un equipo en el partido contra Minnesota contra Kansas que pierden un gol por cero el equipo salió pero pero con a rifársela cuando expulsan Alex Green y se quedan con 10 jugadores veías un equipo con garra un equipo con ganas de no perder y con eso se perdió dos partidos más y salen como que les vale completamente madre ya no ya no quieren este normal o sea y como hablamos sobre la MLS porque ya que ya que no tiene que bueno no hay miedo por el descenso así que bueno si pierdes un partido pierdes un partido no pasa nada siempre solo solamente solo tienen que pensar en los playoffs y nada más no hay no hay miedo de un descenso de bajarse a la segunda división así que bueno y bueno queda mucha temporada queda mucha temporada pero y también otra cosa agrégale que es preocupante el fútbol que está haciendo en este momento agrégale que ya están vendidos los 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 todo todo el estadio está vendido por toda la temporada así es que no hay problema es lo que dice Archie yo lo rescato Jorge yo lo veo también en los aficionados y en Twitter que se escudan en que es un equipo de expansión y que es un equipo nuevo y lo que quieran y es excusa y ahora con lo que dices del estadio ya sabe entonces si se ve displicente este equipo ahora no me lo quiero imaginar en el cierre de temporada ojalá la boca se me haga chicharrón pero yo veo un Nosteen FC como tú dices sin ganas bueno Archie dijo Archie dijo a principios de temporada que íbamos a quedar bueno que iba a quedar el equipo en el décimo lugar Archie pues si les va bien si les va bien en el décimo lugar sí yo sé estas cosas a mí me preocupa una cosa de lo que estoy escuchando me preocupa a mí me parece que un equipo que en su primera temporada no tiene a un técnico con experiencia está cometiendo un gran error a lo mejor no tienes para una gran nómina puedes comprar un buen jugador de franquicia dos no sé pero no puedes de ninguna manera darle tu equipo en la primera temporada a un técnico sin experiencia eso me parece que es fundamental y a mí me parece que los dueños del equipo si no tenían dinero tenían que haber enfocado su esfuerzo económico en un buen técnico en un buen técnico y Carlos es mejor empezar con un buen técnico y un equipo medio flojo a tratar de tener un buen equipo y un técnico que inicia lo mejor obviamente es experiencia en ambas cosas pero no puedes poner no le puedes dar un coche de fórmula 1 a alguien que nunca ha manejado un fórmula 1 si y si si analizamos los equipos en los últimos 5 10 años de la MLS que eran nuevos por ejemplo tomamos como un ejemplo el Los Angeles FC contó apostó por Bob Bradley un entrenador con muchísima experiencia tanto en la MLS como en el fútbol internacional el ejemplo de Atlanta United que contrató a Tata Martino que había entrenado en la selección argentina en el Barcelona por favor y ahora pero en este equipo de Austin FC ha apostado por un hombre que es un hombre que es bien respetado en el fútbol estadounidense por lo que hacía como jugador como futbolista y era asistente de Greg Berhalter el seleccionador cuando estaban en Columbus pero para dirigir un equipo en su en su primera experiencia como dirigiendo entrenando un equipo que es una nueva franquicia es corre un riesgo me parece que 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 lógico ¿no? y ahora vemos que Josh bueno no voy a decir que a Josh le queda grande este trabajo pero a veces pinta mal sí 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 bueno y bueno son seis partidos lo preocupante es que cada vez juegan peor o sea que no hay una mejoría eso es que no si le podemos decir si se le puede tener paciencia si se le puede decir pero como lo dices y como lo dijo Sebastián agarró sus cosas y se fue enojado molesto frustrado en la en la en la conferencia se notó también igual Sebas para concluir pues bueno yo creo que tienen que checar eso en defensa también retomando el comentario que hace Carlos de la experiencia a veces yo creo que los novatos cuando quieren hacer sentir que sí saben se quieren casar con su idea y es lo que está haciendo Josh con su 4-3-3 si no te funciona por más que quieras transmitir una ideología de juego tienes que cambiar y tiene que empezar a hacerlo sí o sí o si no el equipo se va a seguir viniendo abajo yo creo que va a ser clave el juego de este fin de semana ante Seattle y esperemos ver cambios desde la formación hasta jugadores y hasta actitud Jorge bueno hasta ahorita ahorita que lo estás mencionando Arce también cuando entró Stroud y Gallagher pero al minuto se notó la diferencia no sé no sé por qué como dice Sebas no sé por qué está casado con sus jugadores que no están haciendo nada Stroud me gusta mucho porque viene de la cantera del New York Red Bulls y la verdad es que si vemos si estudiamos a las canteras del MLS el New York Red Bulls siempre producen buenos futbolistas Tyler Adams que está en el Red Bull Leipzig varios futbolistas que han han venido de esa cantera juega bien el fútbol y no son muchas canteras que pueden decir eso pero sí el New York Red Bulls sí puede decir eso y Stroud jugaba con el Red Bulls anteriormente así que me parece un buen futbolista y hay que ponerlo metió un golazo si estaba fuera el Red Bulls fue un golazo es que Carlos vimos vimos errores infantiles ¿no? infantiles que por ejemplo hay un pase y dos jugadores que que van por la pelota y y se y frenan o paran y el balón sale afuera es que la falta de comunicación la falta de un vínculo una conexión en la cancha es fue estuvo muy evidente este Gerard nos puedes poner por favor la gráfica de de la conferencia de nosotros acá de la para ver en qué cómo es que están los equipos y mientras tanto esperemos que que porque los los lo que era la parte de los goles fue un uno a cero pero pudieron haber sido cinco gracias a Stroud ya Stuber Stuber perdón Stuber el portero Stuber mira ahí estamos ya está Austin en el lugar número 11 y y la y de vela ahora va a subir ya que vela está de vuelta así que bueno es una conferencia muy muy dura ¿no? porque juega bien Seattle juega bien Portland juega bien la y el Galaxy sí está está regresando a su mejor versión así que competir en esta conferencia va a ser muy difícil para Austin efectivamente bueno pues muchísimas gracias Sebas un gusto Jorge un abrazo allá al estudio a Arch a ti a Carlos también un gustazo nos vemos por acá oye Sebas antes que te vayas échanos tu pronóstico que has tenido mucha suerte de principiante en los resultados no échanos tu pronóstico pero bueno yo voy a poner que lo pierde el FC tres por uno Jorge tres por uno es que Carlos deja de decirte que este Sebas pronosticó que iban a ganar quién iba a meter el gol y el resultado del partido contra Colorado atinó los dos quién iba a meter el primer gol el gol histórico suerte de principiante pero bueno va a ser va a ser una goleada contra Seattle sí va a ser una goleada es que Austin va a ser va a sufrir mucho contra Seattle porque Seattle juega bien el fútbol que tiene tiene las ideas muy claras y su estadio es impresionante también bueno muchísimas gracias Sebas otra derrota nos vemos un abrazo hasta luego Sebas bueno Sebastián Herrera y nos pasamos rápidamente frente a lo que es ya tenemos finalistas en la Liga MX a Cruz Azul se le va a hacer con todo y que Santos esté ahí Cruz Azul va a hacer ya tenemos los horarios el partido el primer partido es el jueves 27 de mayo o sea este jueves 9 de la noche estadio Corona y el partido de vuelta 8.15 estadio Azteca el domingo 30 de mayo ¿qué piensas Carlos? merecidos los que pasaron yo también estoy pensando que Cruz Azul se va a llevar el torneo viene con una mentalidad diferente viene con un muy buen técnico la verdad con un muy buen técnico trae dos o tres jugadores que están en un muy buen momento entre ellos Santi y creo creo que Cruz Azul en esta ocasión se va a llevar el torneo yo creo que sí yo estoy de acuerdo coincido con Carlos que Cruz Azul pues llegó llegó su momento ¿no? está también tuvo que sufrir con Pachuca ¿no? sufrió sufrió Pachuca Pachuca dio muchísima pelea pero con mucho mérito con mucha justicia y bueno la presencia de Chuy Corona en la portería pues ayudó mucho ¿no? que hizo dos paradones ¿no? sobre todo en la segunda parte ¿no? pero yo creo que sí me parece que es bueno que Cruz Azul haya tenido que sufrir en esta liguilla pero está en la final y yo creo que eso le sirve en esta final contra Santos que va a ser también va a ser una eliminatoria muy complicada muy difícil pero al final de cuentas yo creo que va a ganar Cruz Azul Sí, yo estoy de acuerdo y tiene todo este es el año este no puede ser no puede haber una Cruz Azuleada y del otro lado Santos está jugando bien Almada quiere ganar quiere ganar la declaración que hizo hoy dijo que probablemente se va a ir a final de temporada yo no sé a dónde pero igual y él quiere ganar quiere ser campeón y pues para eso están ¿verdad? para ser campeones no va a ser nada fácil para Cruz Azul pero saliendo librado incluso con 1-0 o 2-1 o 3-2 del Estadio Corona la final va a ser suya Sí, yo también estoy de acuerdo con eso yo me imagino que desde el primer juego se va a ir definiendo quién se va a llevar el torneo y le veo patas para gallo a este equipo Mira, esta es la que dices tú Archie Es una parada no, mira que es una es una reacción impresionante de Chuy ¿no? Y sabes que esa parada que hizo Corona pudo haber sido la Cruz Azulea de 2021 porque metiendo ese gol Cruz Azul necesitaba dos goles más Es así es así ¿no? estuvo a punto de Perdón pero no fue la Cruz Azuleada precisamente por ese tipo de cosas de garantía que en otro momento no hubiera tenido esa reacción tan importante tan tan esos reflejos felinos este el portero en ese tipo de cosas te das cuenta cuando un equipo está en 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 ¿cómo te lo diré? en modos en modo Cruz Azul y cuando está en un modo en un modo ganador ya no veo yo a Cruz Azul sometido pensando como que se liberó ya de las telarañas y está jugando muy bien yo creo que Cruz Azul este año sí es su año Sí y terminó el partido candente el partido es al final todo el mundo se quería pelear con todo el mundo y hubo una tarjeta roja un par de tarjetas rojas en la liga en los partidos de la guía siempre arrojan el 95 96 es es como es tradición es sí no es que se calentaron estuvo muy bueno los jugadores han estado muy buenos Carlos ha estado muy buena la liguilla no lo podemos negar todos los juegos de la liguilla han estado muy buenos creo que se los cogen sí yo creo que sí sí han estado muy buenas las cosas digo la semana pasada que terminamos al borde de la silla con el América Pachuca por cierto y también con Cruz Azul Cruz Azul fue un partido así pero bueno el Santos en fin ya fue presentado Miguel Herrera con Tigres Miguel Herrera con Tigres pues es una nueva etapa con su pasado de rayados puso rayados en en el en el mapa especialmente de las Conca Champions y y bueno ahora con Tigres se viene pueden pasar dos cosas obvio que sea una una relación no tan dudadera como la de la de Tuca no creo que no creo que nadie en el fútbol mexicano pueda tener una trayectoria como la que la que tuvo Tuca con con Tigres eh pues en ningún equipo porque tienes muy poca paciencia porque si de repente de repente vienen un poco de malos resultados se olvidan de todo lo que hicieron y se olvidan de todo los logros y los cortan por porque es lo más fácil de cortar ¿no? al técnico entonces quizá no sea tan larga la trayectoria del del Piojo con los Tigres pero se ve como que como que va a ser divertido verlos ¿no? ahora Tigres tenía su equipo Carlos disciplinado este Miguel Herrera o los o los disciplina o los vuelve un un equipo de rufianes como ha hecho con de repente con otros equipos a mí a mí la verdad las cosas o sea yo creo que es un buen técnico Miguel pero no me gusta es el tipo de técnico que a mí no me gusta es es o sea disciplinado por el mal ejemplo no me gustan sus gestos no me gustan no me gusta su forma aunque creo que es muy buen técnico y no me gusta que haya ido a Tigres porque Tigres tenía ya tiene ya una identidad que me parece que no concuerda con la no son personalidades muy diferentes la de la de el Piojo y la de Tigres tú crees que Culebro lo llevó ahí les va ojo con Guignac yo creo que Guignac tampoco está muy contento con lo que pasó ojo con Guignac es un buen punto no es un buen punto porque Guignac tiene una personalidad muy muy fuerte viene este este crack de de Francia este Florent Talvin o Talvin lo que sea así que va a ser va a ser muy importante que esos dos están contentos con lo que se lo que está pasando en Tigres así que y como dice muy bien Carlos que que Miguel Herrera ha tenido mucho éxito en su carrera por supuesto pero siempre tiene que estar en el foco de la atención tiene que ser él es la figura del equipo no es el futbolista y bueno lo que sé yo es que no va a ser aburrido ¿no? el Tigres va a ser un must watch cada semana ¿no? que habrá habrá que verlo cada semana sin duda pero sí yo creo que ese esa esa conexión Piojo Guiñac bueno podría oye es que podría ser podría ser una guerra o no sé un o no sé o buenos amigos pero va a ser muy interesante no va a ser aburrido y yo creo que como segunda tercera jornada habrá habrá pelea habrá discusión entre los dos durante un partido ¿no? lo afirmo oye pero Carlos y bueno ahorita tú lo estás firmando hay la cuestión de que Miguel Herrera se ha caracterizado por tener buenos grupos por hacer de los grupos muy unidos y de hacerlos yo tengo una anécdota en el mundial de 2014 que me platicó uno de los utileros que de la selección mexicana que cuando épocas de Chepo épocas de incluso él estuvo desde Ricardo Lavolpe los los utileros no eran parte de la selección los utileros eran los que comían en la cocina los que comían y Miguel Herrera hizo un grupo en el que todos eran parte del equipo y el fotógrafo el utilero el que se encargaba de hasta de los de los tranos zapatos estaban estaban comiendo en la misma hora y a la misma al mismo tiempo que estaban comiendo las grandes estrellas y los famosos entonces lo mismo pasó con Atlante Atlante ustedes acuerdan que Atlante era un equipo alegre era un equipo que llegó a ser campeón no con el Piojo pero un año después con un equipo formado por el Piojo y esos grupos respaldaban al Piojo pero pero con todo lo respaldaban con todo que necesitaría Tigres o más bien que necesitaría Miguel Herrera para llegar a hacer lo mismo en Tigres pues nada no nada más llegar a juntar a todos porque si hay división en el vestidor de Tigres extranjeros se juntan comen en un lado y los mexicanos en otro y hay un grupito que no entra en los otros dos grupos esto ya en lo que fue el ocaso de la de la de la dirección técnica de Ferretti que va a ser Miguel Herrera especialmente ahorita que no llega a formar un equipo y que no llega y no se va a traer a Hobbit Bernúdez no se va a traer a todos los que andaban con él en aquel entonces que se llevaba a sus jugadores de un lado para otro cuando se fue de Cholos América se llevó a la mitad de Cholos bueno estoy exagerando algunos Cholos cuando se fue de Atlante a la América se llevó algunos potros y cuando se fue de Rayados también había gente de la Atlante que se fue a Rayados entonces ahora no llega a formar un equipo un equipo ya está formado el equipo de Tigres especialmente con esa nueva directiva la el despido y la separación de Ferretti lo platicamos aquí con Héctor Huerta y contigo Carlos Archie llegaba llega este Ferretti se fue de un equipo en el que ya no podía mandar ya no podía decir de qué color pintan los vestidores ni de qué color ponen las banquetitas del estadio ya no tenía esa ya no iba a tener ese ese mando ese poder de mando con Tigres va a llegar a Tigres un Miguel Herrera que va a tener que trabajar con lo que está y va a tener que ser muy al estilo la MLS Archie aquí no te traes a los jugadores que tú quieres sugieres pero en realidad el director deportivo hace lo que se le antoja y el director deportivo es el que te arma el equipo ¿no? Miguel Herrera va a llegar a un lugar en donde va a poder tocar muy poco de lo que es ya la estructura de Tigres y lo que está dejando Toca Ferretti pues desde desde mi punto de vista bueno puede ser Jorge pero yo no sé yo creo que es la personalidad la actitud del piojo bueno yo creo que podría ser podría ser no digo un desastre pero preveo preveo problemas preveo que gente como Guido Pizarro Guzmán Guiñá que son que son futbolistas que están tan acostumbrados a ciertas cosas y de repente bueno al inicio al inicio puede ser muy muy bueno ¿no? de todos están contentos es un cambio de artes que los jugadores se sienten diferentes que tienen nuevas ideas estamos felices pero cuando cuando tengan que afrontar los las primeras derrotas los primeros problemas eso es lo que eso es lo que tiene que eso va a marcar esta etapa de piojo en Tigres y yo creo que va a ser muy difícil yo estoy de acuerdo a mí me parece que la inserción de Miguel Herrera en este momento a Tigres va a ser muy difícil para empezar yo siento que Guiñá no está nada contento con lo que con lo que está pasando y aunque es un profesional y siempre va a tratar de rendir lo mejor me parece que el ambiente le va a costar muchísimo trabajo a Miguel Herrera llegar a suplir a Ferretti le va a costar trabajo a cualquiera pero más le va a costar a Miguel a Miguel Herrera trae un pasado muy fuerte ya americanista trae muy fresco todo eso y el recuerdo que deja ahí Ferretti por su estilo por sus formas yo tengo entendido que se llevaba muy bien con los jugadores muy bien con los jugadores todo lo que era osco con la prensa y con las caras se llevaba muy bien con los jugadores lo que tenían con los jugadores la prueba está que cuando ganaban y cuando Guiñá cantaba un gol importante con el primero que festejaba era con Ferretti esa unión del mejor jugador del equipo con el técnico me parece que también cae en cascada sobre el resto y te da una visión muy clara de lo que está pasando en un equipo la veo muy difícil para Miguel Herrera oye Carlos pero si si no lo sigas bien los primeros cuatro juegos ojo si además Jorge es que cada vez cada vez el piojo va a estar comparado con lo que hizo Tuca por ejemplo Tuca solamente perdió a Monterrey cuantas veces o no sé qué pero cada cosa que hace el piojo va a estar comparado con Tuca y eso no va a terminar porque Tuca estuvo ahí tanto tiempo la frase que tenemos en inglés es que un técnico que tiene que reemplazar una leyenda es que uno no quiere ser el hombre que reemplazó la leyenda quiere ser el técnico que reemplazó el hombre que reemplazó la leyenda si eso vamos yo sé que Carlos ha dicho que quiere mucho al Tuca Ferretti bueno la verdad Carlos Tigres no era espectacular Tigres ganó dos finales pero especialmente la final contra el León un gol a cero y se va a defender para que queden cero a cero en la en el partido de vuelta ganó no por eso por eso espectacular no era de repente se veía como si fuera un asesino del fútbol mexicano del fútbol porque hacía unas unas fútbol mediocre en ocasiones contando con el plantel que tienes no tienes al Puebla que te vas a ir a defender no tienes a un Querétaro que necesita sacar puntos tenías a un Tigres con un plantel impresionante y vas y cuidas un golecito y bueno así se gana está bien pero espectacular no cinco veces llegó a la final de la Copa Libertadores campeón de la Conca Champions no es poco no es sencillo uno tiene que obviamente es una cosa positiva contar con una plantilla de tantas figuras eso ayuda mucho no lo discuto pero bueno si se ve si se ve un empate sin goles cuando José Moriño cuando estuvo en el Chelsea o en el Inter Milán apostó por un empate sin goles por favor la gente no se quejaba es así el fútbol es así no compares la Liga Premier Archie Archie estás comparando la Liga Premier con la Mexicana eso es un sacrilegio compara vamos a comparar Carlos Carlos tú te acuerdas muy bien de aquel América de Ben Hacker tú crees que tenían un plantel parecido el América de Ben Hacker con con el Tigres de Ferretti no a ver no pero es que pero es que son sabes que pasa porque en el fútbol hay algo que se llama filosofías cada equipo tiene su filosofía tiene su historia cómo nace cómo crece cómo se va conformando quiénes son sus propietarios o sea cada equipo tiene una personalidad y es como cuando tú eres padre y tienes tres o cuatro hijos todos son tus hijos pero cada uno tiene una personalidad y tienes que ir más o menos también viendo de qué se trata ¿no? para ver la intencionalidad yo creo yo creo que el Piojo no encaja en Tigres creo que no encaja en Tigres ya lo dijo inclusive el Piojo dice yo yo llego y no pero la pregunta la pregunta vamos a decir llegó Villac llegó llegó Villic y llegó Calucha Cuauhtémoc Blanco estaba muy joven yo te lo te lo pongo en contexto porque la América de aquel entonces era espectacular con Ben Hacker que no sé por qué lo dejaron ir a lo mejor tú te acuerdas por qué dejaron ir a Ben Hacker no fue campeón ese año pero en la América de Ben Hacker era espectacular en la América de Reynoso en los 80 era espectacular el Toluca de de este de la Volpe la Toluca de los Ojitos Mesa fue espectacular el Tigres de Ferretti nunca nunca fue espectacular nunca o si ganaba por eso todo es cuestión de qué quieres forma o fondo qué quieres jugar muy bien muy bonito y ganar pero en el fútbol mexicano el reglamento el tipo de reglamento el tipo de torneo que se juega todo hace que el técnico tenga que tomar decisiones que son diferentes te garantizo que el Tuka si va a otro país va a otro país va a dirigir diferente te tienes que adaptar tú que es muy inteligente conoce el fútbol mexicano de toda su vida ¿qué quieren que haga? que gane puntos que gane puntos que entre la liguilla entre la liguilla o sea eso es lo que te pide el reglamento cumple con el reglamento por eso eso es lo que quiere eso es lo que quiere es ganar por eso si bueno si si un equipo puede dar un espectáculo espectáculo bueno mejor pero bueno lo más importante espérame pero el aficionado espérame el aficionado ¿qué quiere? yo recuerdo una vez Jorge cuando Tigres le ganó a América en la final de la Navidad eso fue un auténtico partidazo eso fue hizo un gran gran partido marcando goles y todo eso así que no ¿tú crees que te falla la memoria? no 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 ese partido no lo vi yo estaba estaba casualmente estaba en Francia porque se atrasó la final yo ya tenía programada mis vacaciones y ¿sabes qué? estando en Francia me fui a comprar los periódicos para ver bueno pues está jugando Guignac Guignac un jugador francés va a estar como le hacen los mexicanos como le hacemos los mexicanos Chicharito metió gol y sale en todos los periódicos y por ahí este campeón uno de la segunda división de Bélgica y sale en todos los periódicos en Francia ni un cuadrito chiquito decía que Guignac había sido campeón en México nada absolutamente nada y yo dije bueno pues es Francia es campeón vamos a ver eso al final no la vi Archie así es que no cuenta pero bueno pues total si quieren que siga siendo la broma va a ser cuando Tuca Ferretti sea el nuevo director técnico de León me encantaría me encantaría eso es lo que va a pasar oye y este este entrenador a ver si me recuerdas Carlos cuál es el entrenador de León porque lo voy a tener que googlear no sé ni quién carajos es no no puede ser no le falte el respeto así a un gran técnico ¿cómo se llama? no te acuerdas sí sí pero tú dilo tú dilo no yo no me acuerdo yo la verdad no me acuerdo lo vi lo vi anunciado dije ¿quién carajos es este? y bueno va a ser va a ser otro en serio es que no lo vi se me se me perdió la verdad es que yo no quién es quién 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 es quién es aunque sepas quién es Archie lo tienes que googlear no sabemos ni quién es no sabemos ni quién es pero bueno ¿cómo se llama Carlos? ¿cómo se llama? ¿le anunció? el nuevo entrenador de León ¿lo ha nombrado o qué? sí ya 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 lo he nombrado ¿pero cómo se llama? no sé no tengo ni idea digo si lo vi es más ahorita te digo quién es pero bueno para que digas para que veas qué emocionante es que no sabemos a ver por ahí se nos dicen cómo se llama producción el nuevo técnico de León no el otro sí sí ¿quién es? Ariel ¿qué? Ariel Polán oh Ariel Holán Holán sí no 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 es buenísimo ganó la sudamericana con independiente como hace tres años ah qué buenísimo es es buenísimo no en serio en serio Ariel Ariel Holán no argentino estuvo en independiente no es un buen técnico es un buen técnico ¿no? me gusta me gusta no ganó ganó la la copa sudamericana con independiente ganando en el Maracaná contra Flamengo puede ser no sé pero ganó ganó la sudamericana con independiente es un es un histórico ¿no? de independiente no lleva yo creo que tuvo como tres etapas ahí como el fútbol argentino un técnico puede tener como cuatro etapas en un solo equipo pero es bueno ¿no? ah bueno León ha hecho muy bien felicidades Archie felicidades sí Archie la verdad es que sí muy bien no no es para Jorge a mí me da igual sabes mucho de fútbol Archie muy bien yo no sabía ni quién era y este lo tuve que lo tuve que googlear y ya cuando vi sí vi todo lo que tú dijiste pero bueno pues yo hubiese preferido que trajeran a Ferretti hubiese preferido que trajeran a alguien así como Almeida porque Almeida quiere regresar al fútbol mexicano y no sé cuánto se va a acabar el veto yo no sé cuánto se le va a acabar el veto a Almeida hasta que diga hasta que diga el hijo ¿no? ya se murió el papá así es pero en fin así es entonces Archie te pregunto sí ¿León va a ser campeón? ¿León? no 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 Holland Holland es un buen técnico yo creo que León va a jugar muy bien en el fútbol ¿no? no güey si estás diciendo que ganó la sudamericana nosotros vamos a ganarla con Cachantions que Holland Holland es un técnico que apuesta por los pibes ¿no? que va a contar con los canteranos con los jóvenes del club y eso es es una cosa muy buena ¿no? para cualquier equipo que un técnico viene y depende y busca figuras de la cantera de la academia los jóvenes para poner para que para que tengan más experiencia y a ver si se encajan en los equipos así que Holland en ese aspecto es buenísimo pero ganar la liga no eso bueno no lo veo no eso ni veo ni quiero ni deseo Carlos ¿has escuchado algo de Ambrisa? ¿dónde va? ¿qué hace? ¿dónde? ¿algún rumor? ¿algo? ¿aparte del de Austin FC? Fíjate que no ándale no la verdad que no ¿sabes qué? ¿qué pasa? yo también y lo reconozco como he estado muy encerrado muy muy encerrado y mis relaciones no tienen mucho que ver con relaciones públicas muy favorables por el tipo de periodismo que practico a veces no me entero de primer nivel de todo lo que está pasando en el fútbol mexicano no soy un periodista mucho de de estar al tanto de las novedades este lo tengo que reconocer pero así ha sido toda mi vida ¿no? Pues que en realidad en realidad no hay nada yo no yo digo de repente monitoreo también estoy ahí al pendiente de Twitter y todo y no hay nada para Nacho Ambriz debería ¿no? debería de tener por lo menos un par de ofertas para algo se lo merece y alguien yo no sé si haya sido una pues no sé una de las cosas que luego salen en los medios en México pero alguien lo ponía en el Atlético de Madrid no sé si como asistente o no sé si digo Simeone ya se vaya especialmente ahorita que es campeón no creo que se vaya a ir no yo creo que sigue sigue entonces pero alguien alguien puso por ahí que iba a estar con el Atlético de Madrid que se iba al Atlético de Madrid como asistente no sé si como ¿y se conoce? necesitan alguien para vender hay tortas en el puesto no paella no no sé no sé por qué pero pero lo vi en un Twitter que estaba en pláticas con el Atlético de Madrid repito no sé qué tipo de pláticas no sé igual si también haya sido un boscapies nada más para que la gente empezara a comentar ¿no? pero pero bueno este Nacho Ambriz ya debe de cotizarse más ya debe de costar más dinero de lo que le costó a León en todos estos años aunque solo ganó un solo torneo un solo torneo no ganó absolutamente nada más que un solo torneo jugó una final jugó dos finales una la perdió una la ganó de CONCACAMPIONS sí ganó ganó la CONCACAMPIONS con América un desastre no pero espérame no 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 la CONCACAMPIONS la ganó este Matosas no y el año después a Ambrís en el 2016 a Ambrís lo corrieron después del partido no no ganó 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 una CONCACAMPIONS Nacho Ambriz te voy a hacer clase con América te voy a creer te voy a creer pero qué ridículo ridiculazo hizo en el mundial de clubes quedando en sexto lugar perdió todo bueno es mundial de clubes no es oh entonces Tigres es bueno y América no o sea América los cusas y a Tigres no América no América muy mal ese año no pero Tigres sí como bueno como él es un anti anti-Tulca como yo no yo no soy como como tú Jorge yo soy un pro Tulca hizo muy bien ese mundial si me regala Ambrís se quedó campeón con América en la CONCACAMPIONS pero con el de oh no claro que hizo el en la CONCACAMPIONS si me regala una camisa este el Tulca pues por supuesto que también me va a caer bien oye oye Carlos y ya un poquito ¿cuánto nos queda ¿cuánto nos queda Gerard? 6 minutos Carlos cuéntanos un poco un poco de de anécdotas tuyas ya nos quedan 6 minutos eh a ti llegaste a cambiar camisetas se acostumbraba a cambiar camisetas en la época en la que tú jugaste fútbol sí pero yo muy poco no era tanto como ahora si ustedes se la llevan a lavar si tú dijiste que se las llevaban a lavar y todo se las cobraban ¿no? ¿cómo estaba la cosa? eran escasas eran escasas nos daban de veras estoy diciendo la verdad el dinero de los equipos se manejaba de otra manera para que sepas una anécdota a mí por ejemplo me costaba en ocasiones pagar mis medicinas el doctor no nos cobraba por amable por buena gente el doctor que era una eminencia a mí me hizo una operación la segunda operación en México y en muchas partes del mundo del tendón de Aquiles que se me rompió el tendón de Aquiles se me partió en dos una operación de caballo y él me la hizo por buena onda conmigo porque el equipo no le daba ni las medicinas ni siquiera o sea yo todavía soy de verdad lo digo ya soy una persona muy grande me tocó una época del fútbol mexicano en donde las condiciones de los equipos eran tremendas el de Caxa no tenía Caxa para entrenar nos corrían íbamos a Chapultepec a entrenar entre dos árboles tiro a gol íbamos a un campo de polo con el pasto así de alto así de alto no teníamos íbamos a un seminario y a veces de la puerta nos regresaban o sea era un fútbol profesional pero también con muchísimas carencias en muchos sentidos le daban un par de zapatos por temporada el segundo par lo tenías que pagar ya tú era entrenábamos con unos balones que a veces no puede ser o sea con cinco centímetros más grandes de lo que era porque ya estaban viejos y se inflaban más deformes este me tocó todavía una época a mí muy muy difícil y un equipo sin dinero en el que crecer era era muy difícil muy muy difícil y los jugadores dices que vamos a decir en aquel entonces equivalente a los salarios mínimos en México ¿cuánto ganaba el que digamos el que menos ganaba? había jugadores que no ganaban que les daban nada más para sus camiones había jugadores que nada más les pagaban sus transportes sus camiones y tenían que venir desde muy lejos ¿y eran profesionales? sí profesionales considerados profesionales y no ganaban dinero no no ganaban dinero estaban ya jugando por ejemplo estaban jugando en la reserva de Tecansa ya en la reserva y les daban para sus camiones o sea eran épocas heroicas en verdad en donde solamente los que querían bueno inclusive hubo algunos jugadores que no tuvieron un tratamiento adecuado para una lesión normal y vieron truncada su carrera porque no les dieron un tratamiento adecuado y correcto ¿no? sí la medicina deportiva estaba en pañales a mí me destrozaron el tendón de Aquiles un doctor porque me puso una mala inyección o sea así eran ahí sí querías si querías ser futbolista te costaba mucho trabajo te forjabas íbamos en viajes larguísimos te daban llegabas a comer a un pueblo por ahí a la mitad del camino y te daban 20 pesos para comernos o sea no es que todos comiéramos en un restaurancito sino que 20 pesos y alguien se los quería ahorrar entonces comían una porquería o cualquier cosa para ahorrarse esos 20 pesos y al día siguiente tenías que jugar y te exigían obviamente triunfos y te exigían o sea era para mí fue para mí fue un aprendizaje de vida más que de fútbol de vida pero tú dijiste en otro programa que no cambiarías esa época en la que jugaste a la de ahorita ahorita con un sueldo de estos te compras una casa por mes bueno es que no lo cambiaría yo porque a mí en lo personal me hizo me sirvió mucho como persona ¿no? como persona yo tenía era una familia clase media baja o clase media y mi padre nos mantenía y etcétera entonces pero teníamos si teníamos eso amor por la camiseta no había no había transferencias no había transferencias eras del equipo o eras del equipo punto o sea y si te querían vender te vendían sin que te tocaran ni un centavo en la transferencia y además ni te preguntaban te decían señor ya te compró te tienes que ir a jugar a Torreón oígame pero ¿cómo que a Torreón? sí ya te compró el Torreón era totalmente esclavizante era un ambiente en donde el futbolista era un cero a la izquierda y fuimos aprendiendo un poco de los extranjeros que son los que llegaban y no se dejaban porque allá si tenían ya algún sindicato algún movimiento tenían prestigio pero era en verdad algo tremendo la forma en que te trataban eras como como un animal te engorda ni más ni menos muy padres nos llevaban con los porristas desde casa nos iban a ver nos llevaban fruta en los entrenamientos eran más un poco más cercano a nosotros en buen plan pero pero pues así yo me forjé y creo que a mí en lo personal a mí en lo personal me sirvió porque yo tenía una familia que me daba de comer porque yo tenía una familia que me estaba dando estudios al mismo tiempo yo terminé mi carrera de licenciado en la administración de empresas soy licenciado en la administración de empresas pero yo veía por lo mismo yo veía muchos de mis compañeros que estaban verdaderamente este no tenían ni para comer y nada más te decían fíjate hay una anécdota un jugador me dijo Carlos voy a firmar mi contrato me puedes acompañar para qué te voy a acompañar por favor quiero que te estés afuera de la oficina para que cuando me digan me den mi contrato lo saque yo y te diga si está escrito el sueldo que yo pedí si es el que yo estoy pidiendo o sea que no sabía ni escribir y si lo hice no no sabía o sea los clausulados y todo salió y me dijo Carlos y le dije ¿cuánto es? si está si está si está si está ok a ese nivel de ese nivel estamos hablando o sea oye de ese nivel de viejo soy oye Carlos bueno pues de todos modos eso pasó ¿en qué año? ¿los 60? no se me fue el monitor eso pasó sí en los 60's oye todos los 60's pues sigue pasando en los 80's en los 90's en el 2000 ese jugador que tú dices pudo haber llegado a ser gobernador de Morelos pudo haber sido sí pudo haber sido claro que sí ¿cuánto nos falta Gerard? ok perfectamente bien señores nos vamos así nos dejan la imagen a los tres me voy a despedir de los muchachos pero antes de despedirme de ustedes dejen de decirles que este programa de Club Deportes usted nos puede buscar en clubdeportes.com ahí encuentro todas nuestras plataformas Instagram Twitter y también Facebook estamos poniendo información minuto a minuto y también los Twitters acuérdense el Twitter personal Jorge Iturralde arroba Jorge Iturralde el de Carlos Albert me permites decirlo Carlos arroba Calvert57 y el de Archpel arroba Real Esteli ano arroba Archbel ahí en Twitter nos puede encontrar y ahora sí Carlos muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en esta que es tu casa Club Deportes encantado me da muchísimo gusto en verdad disfruto mucho este espacio contigo y con Archie y en verdad te doy las gracias a ti por permitirme venir a platicar de lo que nos gusta oye a Carlos y bueno sin faltar te respeto pero esto también te sirve como aprendizaje no porque MLS allá quien importa la MLS aquí con Archie aprendemos hasta de nuestro técnico de León aprendemos de todos porque es un Wikipedia con pies el Archbel así es verdad que sí Archie muchísimas gracias bueno a ustedes gracias a ustedes siempre un placer hablar con ustedes y bueno fuerte abrazo bueno y la próxima semana vamos a hablar de la final vamos a tratar de tener invitados y se acaba el fútbol mexicano se acaba vamos a yo creo que vamos a terminar este programa diciendo lo que no pudieron decir en 24 años ningún otro programa que Cruz Azul es campeón muchas gracias yo soy Jorge Turralde nos vemos la próxima semana en otra edición de Club Deportes pásenla muy bien